Estamos en vivo 20 y 10, Baire Show TV nos siguen por todas las redes sociales del programa. Estamos muy contentos por hacer tu producción. Si vos querés tener tu obra de teatro, querés tener tu programa de radio, de televisión, comunicate con la producción al 11-23-22-7405. Así que ayer estuvimos espectacular comiendo de todo. ¿Cómo estás, Pablito, querido subdirector general de la productora, socio? ¿Cómo estás, querido? ¿Todo bien? Muy bien, qué bien que la pasamos ayer. La pasamos espectacular. Arrancamos con unas ricas entradas de albóndigas, pollo a la crema. Muy ricas. Muy ricas y después seguimos con el asado que fue espectacular también. Y después la torta. Ojo que te mandaste una chocotorta espectacular. ¿La probaste al final? La probé la chocotorta hoy al mediodía. Muy rica, Pablo. Y también, aparte, gracias por la... Y gracias por la torta de cargador producciones que está espectacular. La pueden ver ahí por la red. Que ya me la comí el 70% más o menos. Pero la verdad que fue muy listo. Ludmi, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo? Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Bien, genial. Bueno, la verdad, muy contento de verte. Muchas gracias. El martes faltaste mirada de mujeres. El público te pidió, pero obviamente estás aquí presente ya en Bayre Show TV. Y obviamente con una columna más ahora. Así es. Ahora agregamos cine y series a espectáculos. Así que, aparte de espectáculos, tenemos cine y series con Ludmila Silva, futura periodista y actriz de Cargador Producciones. Y la verdad que hoy tenemos varias novedades, aparte, ¿cómo está Marco, nuestro operador estrella? ¿Cómo estás, crack? Bien, todo bien, muchachos. ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo tranquilo? Bien, genial. Te agarro medio en el slow motion. ¿Qué? No, porque me agarraste justo haciendo otra cosa y me agarraste desprevenido. Estas cosas. Bueno, Pablo, ¿a qué número se comunican con nosotros? Al 2086 5091. Al 2086 5091. Bueno, quiero por favor tener alguna llamada telefónica de la gente de Octoberal. Octoberrol. Octoberar. Octoberrol, un gusto. Acá tenemos, ya lo podemos presentar en el primer bloque y ya en el segundo bloque empezamos a entrevistarlo. Sí, él es Franco, el director general de Octoberrol. ¿Cómo estás, Franco? ¿Todo bien? Sí, todo bien, Emma. Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar con el bloqueatro, celebrando el evento, esta vez para el segundo aniversario. Bueno, es un gusto tenerte aquí, la verdad, luego de ya poder entablar una relación de negocios, como se puede decir, y también poder compartir una rica comida y muchas más comidas más vamos a compartir. Pero lo dejo más que nada para el segundo bloque. ¿Qué es lo que tenemos hoy, Pablito? Aparte de la gente de Octoberrol, los pueden buscar en Instagram, Octoberrol, y también tienen su página de internet. ¿Es así? Octoberrol.com.ar, ¿es más? Nos pueden buscar, hay un foro, pasen para visitar. Muy cheta toda la página, sí, muy cool. Así que la pueden buscar a la altura de las circunstancias. Aficia de este bloque de cargador de producciones, como estaba diciendo. Y, Pablito, ¿a qué invitado más tenemos? Tenemos a Jun. Jun, Barbie, decime el nombre y apellido de Jun, ¿correcto? Jun Jacán. Jun Jacán, ahí lo dijo, eres un actor francés, que el hijo firmó contrato con la productora, tiene solo cuatro años, firmó el año pasado con nosotros, ella es parte de la productora también. Y le vamos a estar adelantando un programa de televisión que se viene ahora, fresquito, fresquito, vamos a estar lanzando toda la publicidad en 2019, pero se lanza en 2020. Lo que va a ser, viajando en combi, con la conducción de Jun, viajando por toda Sudamérica, lo van a poder ver por YouTube e Instagram con su combi. Y, viajando en combi, su Yellow Submarine, van a estar viendo fotos después de que termine el programa, Pablito. Igualmente, capaz que vieron algún vivo que estuve haciendo ahí por Instagram, llegué hoy del Espacio Cultural Microteatro Moreno, en combi, en el Yellow Submarine de Jun. Y llegamos acá ahí a Punto Cero, agradecemos el espacio a Diego González y a toda la comunidad de Punto Cero, por habernos dado el espacio, obviamente. Y también, Diego, por ser partícipe de la fiesta y ojalá que el año que viene pueda ser partícipe de la radio Cargador, que ya es novedad que vamos a hacer una radio, ya con Populi, ya lo saben todos. Y nos vamos a venir con Cargador a full, ¿sí? Genial. Pablito, ¿con qué tema nos vamos? Nos vamos con los palmerias y chaquines para los vecinos. Con doble vida. Vamos con esa, dale. 20 y 20, seguimos en vivo aquí por Bayre Show TV, auspicia a este bloque Microteatro Moreno. En realidad es Espacio Cultural, arroba Microteatro Moreno. Si vos querés realizar tu evento, tu obra de teatro, una muestra, un casamiento, una fiesta de 15, o solamente una actividad artística, comunicate con la producción al 11-23-22-7405. Disculpá que dije solamente una actividad artística, porque solamente queda chiquito. Podés realizar lo que vos quieras dentro del espacio. Clases de teatro, clases de árabe, clases de música. Clases de lo que se te ocurra también. Clases de lo que se te ocurra. Y arranca con todo. Cargador, Woman Fitness, actividad física solo para mujeres. Sí, como estás escuchando, actividad física solo para mujeres. Zumba, funcional y localizada todos los días. Consultá ahí con Cargador Producciones porque tenés horarios todos los días. En Moreno, 3-3-3-5, en el barrio de Almagro, a solo 900 pesos el pase libre. Podés venir a 5 clases por semana a solo 900 pesos mensual. Sí, atenti. Y si vos querés pagar la clase sola, vale 100 pesos la clase. Así que es totalmente accesible para que vos puedas realizar actividad física, te veas bien. Y si querés también verte mejor a la hora de vestirte, comunicate con Alejandra Lescano que te va a asesorar, te va a dar un asesoramiento de imagen. Y con ella te contactás al 116-2968, 116-2968. O te comunicás con el Instagram de Mirada de Mujeres, que es la conductora de Mirada de Mujeres. Si necesitas verte mejor, asesoramiento de imagen, comunicate con ella. Bueno, cerrados los chivos de este bloque, vamos a preguntarle un poco a Franco lo que quiere decir este octoberol, que son juegos de rol y se viene el segundo aniversario. Comentame un poco qué es esa movida para que la gente no lo conoce. Bueno, nosotros empezamos haciendo todo esto de juegos de rol y juegos de mesa, pero definitivamente no somos los primeros en el país. Esto está más o menos como es de los 80, empezó con calabuzos y dragones en Estados Unidos, todo, y se expandió por el mundo. Ahora, ¿qué pasa? Acá hubo un tiempo donde no se hizo mucho porque los lugares culturales y todo medio que empezaron a desaparecer como alrededor de los 2000, con la crisis y todo eso, y se perdió un poco la tradición de pasar boca a boca, en mano, el pase de antorcha entre generaciones de jugadores. Y esto es un juego social. Se juega con personas, se juega normalmente presencial o incluso por internet, usando discos, Skype, etc. ¿Se apuesta? Perdona, que pregunto por minorancias. ¿Se apuesta o no? No. ¿No es lúdico? Es lúdico, pero... Es lúdico, pero no se apuesta. Lúdico es que tiene el objetivo de entretener como fin último. Es lúdico, pero sin guita. ¿Apostás en el teatro? Sí, obviamente que apuesto, pero... No, pero apuesta dinero en cuanto a apostar, haces una apuesta... Claro, no vas a una obra de teatro y decís, ah, yo apuesto a que este se muere. ¡300 a Hamlet! Había, ¿cómo se llama? Fátima Flores, ojo que Fátima Flores, con su entrada tenía un sketch de Susana y ella sorteaba 5.000 pesos al ganador. Entonces vos pagabas 300 pesos la entrada y en ese caso sí sería, ¿no? Pero eso es una rifa, no es una apuesta. Exacto. Bueno, bueno, pónganlo. Él quiere tener razón. No, 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 la verdad que tiene razón ahí. Es otra cosa. Tiene mucho que ver con el teatro, por eso también nos acercamos a los espacios culturales. Son juegos de interpretación. Se diferencian de los demás juegos, como los juegos de miniaturas, los videojuegos, o todo lo que pueda ser, por ejemplo, Policías y Ladrones, el juego que jugábamos de chicos, de perseguirnos o la rayola misma. Porque cada jugador interpreta un personaje en la historia, se cuenta una historia, y la idea es crear entre todos una historia. Y depende del género que le ponga el director de cada mesa, es el tipo de juego que vas a tener. Personalmente me gustan los medievales épicos, a la altura de las crónicas artúricas, o Narnia. A ver, Pablo, cuando tiras metete, ¿eh? Sí, obvio. Pero hay un montón de gente que disfruta de los policiales, juegos de terror, e incluso también respondiendo a que va mutando los juegos porque es un fenómeno cultural el rol, tenemos mesas de Pokémon. Mesas de Pokémon, ¡ay, qué locura! Bueno, el dueño de la radio... Se hizo en su momento varios torneos de cartas de Pokémon. Pablito, perdón, el dueño de la radio está interesado en venir al evento, así que seguramente venga al evento la semana que viene, y Pablito va a ser uno de los jugadores que va a estar ahí viviendo. Sí, seguramente. Yo voy a tratar de atraparme, me voy a dejar llevar. Voy a ver cuánto me dura, pero en algún juego me va a meter. Bueno, yo te diría, si vamos a jugar, como dijo, de las apuestas, yo apostaría que solo dudaría 20 minutos. Puede ser, puede ser porque me conoce mucho. Te ponemos a jugar Magic, que es un juego completamente competitivo. A la gente ansiosa. Ah, bueno, mirá, ahí te diría que dura 40 minutos. Más, si hay números y negocios, me atrae más todavía. Es más, te digo, mirá, ¿vos tenés juegos en el celular? Sí. Bueno, por ejemplo, yo tengo solo un juego en el celular, que es, ¿viste, los de apuestas, que juegan, que compran containers en Estados Unidos, A y E? Bueno, tengo ese juego que vos vas comprando containers, objetos y los revendés. Por ahora es el único juego que tengo actualmente. Imagínate lo divertido que soy. Sorprendente que tú tenés los simuladores de finanzas bancarizadas y simuladores de bolsa. Es que no lo conocía. No lo conocía todavía. Y si lo presentás, ya lo va a tener. Así lo busco en el blog y todo. Es que justamente esta es un poco la idea del octavo rol. Para los que conocen mucho del tema, como se acercan todas las comunidades, juegos de cartas, miniaturas, juegos de rol tradicionales o juegos de rol en vivo, que son como obras de teatro, sin un guión previo. Todo eso viene de diferentes lugares. Metiendo un pequeño chivo, se viene pronto el encuentro nacional de juegos de mesa. Posiblemente estemos ahí expandiendo un poco más la cultura. La idea de todo esto es justamente poder acercárselo a todos para dar a conocer un poco estos entretenimientos que, como te digo, si nadie te comenta que están ahí, es raro que tengan una penetración cultural fuerte. Es fuerte la palabra que dijiste, penetración, y más en este programa. Porque el tema... A ver, ustedes arrancan a las 10 y media de la noche hasta las 6 de la mañana. Hay alcohol, hay bebidas. ¿Hay algún caché que quiere decir, bueno, acá se juntan para meter onda entre los jugadores? ¿No hay un aprete entre un jugador y otro jugador que se empiecen a chapar? ¿Y no pasa? Yo diría que no. Llamado telefónico, a ver. Hola. Hola, Susana. Sí, ¿quién es? Hola. Hola, ¿cómo están, chicos? De Mirada de Mujeres, quiero saludarlos, felicitarlos. Perdón, Eli, yo dije que no porque pensé que Barbie me estaba interrumpiendo y estaba en una pregunta filosa. ¿Viste? Cuando me pongo en clima no me gusta que me interrumpan. ¿Cómo estás, Eli, mi amor querida, divina? Bien, bien, quería felicitarlos por el año de Cargador Producciones. Muy linda la fiesta de anoche. La verdad que la pasé hermoso y estoy muy contenta de que me hayan invitado y me hayan hecho partícipe de los éxitos de Cargador Producciones. Bueno, la verdad que es un honor y un orgullo tenerte dentro de la productora como actriz y como conductora de Mirada de Mujeres que todos los martes a las 18 horas están en vivo, siempre por Punto Cero y seguramente el formato se pueda extender a la televisión, que es lo que queremos. Ay, ojalá, ojalá, porque ustedes están con toda la pulenta, ¿eh? Así que vamos adelante por más éxitos. Vamos adelante por más éxitos y, por favor, recordame cuándo es el estreno de las obras de microteatro y en qué obra estás, Eli. Yo estoy en Disculpables, mi compañera es Jenny, la verdad que es una compañera de hierro, espero que pongamos todo en el escenario para sacar hermosa la obra y es el 26 de octubre. Así que falta muy poquito para que estrenemos y estamos todos con todas las ganas. Sí, sábado 26 de octubre y atente la gente porque va a poder ver 5 obras de microteatro al precio de uno. Por 300 pesos va a haber 5 obras de microteatro, a diferencia de otros microteatros como el Microteatro Buenos Aires, que te cobra cada entrada de teatro, o sea, cada obra de microteatro 300 pesos. No es que le estés pegando un paro al Microteatro Buenos Aires. Claro, y estas 5 con muy, muy buenos actores, Emma, la verdad que todos muy comprometidos con el papel que vamos a hacer, con la obra que vamos a presentar, así que quedan todos invitados para venir a vernos. Bueno, y en el bloque de teatro desde ya vamos a hablar la obra que estuvimos viendo, buscame la información Barbie, para agradecer también a Gastón, el director y actor de Argentina Tierra de Amor y Venganza. Bueno, Eli, te agradezco por el llamado y te mando un beso grande. Igualmente para ustedes. Chau, besitos. Chau, besos. Bueno, seguíamos con el tema de que, a ver, dentro de los juegos de rol la gente se preocupa por los juegos, lo que me comentaba una de tu gente del equipo que hasta le piden a los maridos, a las mujeres, mirá que quiero estar 12 horas jugando, que se hace con anticipación, que no es un divague, que está, que no. Nos lo tomamos en serio porque consideramos que es importante. No es una fiesta electrónica lo que no es. Es una fiesta, no pasamos música electrónica. Tampoco es el bicentenario de la ciudad ni una mesa de rula. O sea, lo consideramos una fiesta porque somos un evento social. Si fuera una mesa de rula también sería más picante, el ambiente, te entiendo. Está bueno que lo explique, que tenga los extremos. Es una fiesta lúdica. Exacto. Es un evento, querés llamarlo sociocultural. Nosotros le decimos fiesta o jornada por la duración. Lo que pasa es que muchos de nosotros no tenemos lugares o la capacidad de encontrarnos de a más de 8 o 10 por los lugares. Hay un par de espacios copados en Buenos Aires, el espacio Geek Out, Gary on Roll. Todos los lugares que podés encontrar pero tienen un espacio limitado y no son para ir a pasar un rato. Es para ir y jugar e irse. Nosotros hacemos algo más para ponerse en contacto con la gente. Además de que hay un montón de stands que solo los vas a encontrar por internet o en ferias. Acá podés acercarte y ver en persona lo que están vendiendo. Y también tenemos charlas de interés general para la comunidad, como cuál es la historia del rol, para los que recién empiezan a ponerse al día. Cuál ha sido la integración de las mujeres en los últimos años en las actividades de rol que fueron un poco marginadas durante las últimas décadas. Me parece perfecto que sumen a las mujeres en todo aspecto laboral. O de juego. Sí, sí, es más lúdico, digamos. Pero como que siempre hubo demasiada poca integración. Igual hubiera sonado feo que yo diga es mejor que sumen a las mujeres al juego, ¿no? La gente que me conoce, bueno, si lo laboral está bien. Bueno. Y en este caso, ¿cómo vendría a ser la dinámica? Ponele, yo llego y ahora ¿cómo sigue? Ponéselo en la boca, iba a decir feo que se lo ponga ella misma. Más cerca. Exacto. Ahí va, ¿se escuchó? Ahí va mejor. ¿Repito o no? No, no. Joya. Cuando vos llegás al lugar, si no te anotaste previamente alguna mesa que sea de tu interés, porque es muy normal que venga gente invitada por gente que ya conoce, hay una recepción donde va a haber personas que te van a ir guiando diciendo, bueno, hay disponibles estas y estas actividades que están a punto de empezar, las siguientes van a empezar dentro de algunas horas. Vas a relojando y la concha de la lóvula para la gente que no lo entiende. Y te van a guiar, hay muchas cosas, algunas cosas que a mí particularmente me llamaron la atención incluso como veterano. La mesa de Pokémon es algo que solo se ve en los eventos de anime, por ejemplo. Es una locura, es algo nuevo. Y no es el juego de cartas. Para acá en Argentina sí, papá. No, no, de hecho hace muchos años que era el éxito se hicieron muchísimos torneos acá en Argentina. Pero ni siquiera es el juego de cartas, es el juego de mesa de rol. Ah, el juego de mesa de rol de Pokémon. Sí. Eso no, dentro de la PC la tiene que aprender a no contradecir al conductor. Fuera que me contradiga. No, se hace a veces en algún que otro evento de anime, pero está solo dentro de la comunidad de anime de Buenos Aires. Entonces se lo llevamos a otro lado para que puedan conocer. Padrito, vamos a cerrar el bloque. Decime el número de teléfono nuevamente porque vamos a recibir un llamado en el bloque que viene seguro. Dale, dale. ¿A qué tema nos vamos? Porque ya no estamos yendo de la pausa publicitaria. Son 20 y 34. Hoy arrancamos un poquitito más tarde. Hasta las 10 y 10 terminamos. Así que vamos a tiempo con la pausa publicitaria. Dale. Se comunica al 2086-5091. Al 2086-5091. Y si no, para mensaje de WhatsApp al 11-61-62-4440. Genial, Pablito. Y nos vamos a la costa de... Vamos a pasar Navidad en la costa con Pablito. Excelente. Así que, excelente. Espectacular. ¿Con qué tema nos vamos? Con cómo estás, de qué personajes. Vamos, Jone. 20 y 42. Estamos en vivo, como siempre, por Bayre Show TV. El que auspicia este blog es Alonso y Asociados. Si vos querés registrar tu marca o patente, comunicate con Alonso y Asociados. Al 4383-8940. Con más de 40 años de prestigio. Si vos querés registrar tu marca o tu patente, te comunicas con Alonso y Asociados. Y también, si vos querés tener las uñas como las tengo yo, te comunicas con estilo-pandora.ok en Instagram para manicura, pedicura y rejuvenecimiento de cutículas. Y también auspicia a este momento el Club de Peinadores, ubicado en Moreno3335. Todos los lunes te podés cortar el pelo gratis. Sí, gratis, como estás escuchando. De las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde en Moreno3335 Almagro. En el Espacio Cultural Microteatro Moreno vas, te cortás el pelo, te peinan. Y de ahí, si vos querés tener tu propia salida laboral para ser peluquera, manicura o pedicura, te van a asesorar para tener el curso y título profesional. Atentí con eso. Bueno, seguimos con la gente de October All, con Franco, que la verdad es un gusto tenerte aquí dentro del programa. Estamos esperando a alguna gente de October All que se comunique para contarnos un poco lo que es esta movida. Te pido que mires mucho para la gente allá de producción que siempre mandan indicaciones, por así decirlo. Bueno, Pablito, te dejo a vos para que le hagas una pregunta referida a algún juego en particular. Bueno, los juegos que más llevan a gente, ¿qué tipo de juego de rol? Mira, yo creo que el que siempre va a ser el más grande clásico es Dungeons & Dragons, Calvosos y Dragones. Pero, por ejemplo, mucha gente viene viendo juegos nuevos que están saliendo ahora, como Numenera o El Despertar del Príncipe Demonio, porque están teniendo muchas temáticas diferentes. Tocan temas que no se tocaban antes, cosas respecto de nuestra relación con la tecnología. ¿Cuánto podemos decir que estamos haciendo las cosas bien si para hacerlas tenemos que tomar concesiones morales? Todas estas exploraciones son divertidas y generan un mayor impacto emocional que simplemente ir por ahí limpiando mazmorras y básicamente intercambiando cadáveres por monedas, por armas para generar más cadáveres. Claro. Entonces creo que se está poniendo bueno todo esto, porque además hay muchos más juegos para jugar en una sola noche que no requieran de salir de ahí y tener que hacer dos o tres partidas más para completar la historia. Eso también favorece... Pablo, ¿con qué número se comunican? Al 2086 5091. Al 2086 5091. ¿Y mensaje de WhatsApp a dónde? Al 1161 62 44 40. ¿Hay un llamado telefónico? A ver ahí la producción. ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? ¿Cómo estás? No me sale el sonido. Si ustedes lo tienen, me dicen, chicos. Bueno, seguimos con la entrevista. Aparte de este juego en particular, que es el más famoso, por así decir, el top one, a mí me gusta más el hecho de decir el juego, el estanciero, el monópolis, los juegos tradicionales de mesa, que la gente seguramente se siente identificado con estos gustos más populares. ¿Van a estar en el evento o no están ese tipo de juegos? Tenemos un montón de juegos de mesa en todas esas temáticas. Trabajamos tanto con los productores locales, que han hecho muy buenos trabajos últimamente, tanto en algunos juegos directamente basados en la historia argentina, como otros más directamente dedicados a lo lúdico, que son juegos muy latinos. Si te gustó el monópolis, el ludo o el tec, hay juegos para vos. Genial, a mí me gusta el tec, pero me parece que tenemos un llamado telefónico. A ver, hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, hola. Sí, me parece que me parece familiar esa voz. Hola. Hola. Sí, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, todo bien, perdón, se me corta mucho. Lo que pasa es que es la conexión siempre, o decimos o que llueve, o que la culpa, siempre hay que echarle la culpa a otro. Estoy pasando por un túnel. Exacto, espectacular. O estoy adentro del subte, es buenísimo. ¿Cómo estás? También estoy adentro del subte, que está justo adentro de un túnel. Espectacular, es genial. Durante la lluvia, por supuesto. Durante la lluvia. Claramente. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Quién sos? Porque la gente todavía no sabe quién sos. Laura. Laura, ¿de dónde? Laura de Urquiza. Laura de Villa Urquiza. Bueno, saludo a toda la gente de Villa Urquiza que nos está mirando, saludo a toda la gente de Zona Oeste, de Paternal y de la costa, ¿sí? Y de toda la gente de Perú también. ¿Cómo estás allá? ¿Cómo está Bella Urquiza? ¿Qué estás cocinando? ¿O qué vas a cenar? Todavía no sé qué voy a cenar, pero sí sé qué voy a tomar. ¡Esa! Bien ahí, ¿qué es lo que vas a tomar? Porque a veces cuando uno ya sabe lo que va a tomar, ahí ya acompaña a la cena. Si vos tomás un vinito, sabés la comida, así que vas a comer. Si tomás una cerveza, sabés lo que vas a comer. ¿Qué es lo que vas a tomar? Tengo un vinito blanco, cosecha tardía. Lindo, 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 ¿eh? Lindo. ¿Y con qué lo...? Yo te recomendaría podés comerlo con algún pelle, con algún pescadito, o si no, obviamente con algo, con lo que a vos te guste, como así dicen. Como así dicen los cenólogos, la gente que sabe del vino, dice, ¿y el vino con qué carne o con qué pasta va? Tomalo como a vos te guste. Bueno, yo nunca entiendo esas recomendaciones, es como las críticas del cine. Pero loco, dejáme elegir a mí lo que quiero ver. Exacto, exacto. Y ahora vamos a hablar un poquito de cine. Viene a priori espectacular con lo que dijiste, como diciendo, no diste el pie. Escuchame, comentame un poco, porque yo a vos ya te conozco, pero comentame un poco qué es lo que hacés dentro de October All y de este evento que se viene de puta madre con una locura gastronómica muy importante y también, obviamente, poniendo como primera plana a los juegos de rol. Bueno, parte de lo que se puede contar es la organización que tiene muchísimo laburo, muchísimo laburo, que se le está poniendo, primero, agradecerle a Franco la confianza. Y la verdad es que le estamos poniendo realmente todo para que salga espectacular, el lugar se presta, para que salga divino, ideal. Vamos a tener distintos espacios. Entonces, lo que queremos es que todo el mundo se sienta bienvenido y con ganas de volver y que se queden con ganas de jugar más. Aquellos que nunca se animaron a jugar, que se acerquen, como me pasó a mí hace un par de octubres atrás. Y, bueno, hoy hay algunos que dicen que juego bastante, bastante rol, que mi agenda está bastante ocupada con mesas de juegos. Y es cierto, y es cierto. No es, yo creo que es algo que todo el mundo debería... Debería experimentar. Sí, porque, ¿sabés qué? Cuando te lo cuentan y vos lo ves de afuera, pensás que es como ir a jugar, no sé, aludo, cualquier cosa. Bueno, es como un éxtasis. Yo siempre me voy a la mierda, pero sí, es más o menos como eso. No te lo voy a comentar, lo tenés que probar. Claro, no sabría decirte, pero... Me hubiera pensado que iba a decir que era para compartir con amigos. Me hiciste silucionar. Qué bueno. Es un siete espectacular. Saludale a tu compañera y seguimos. Laura, muchísimas gracias por todo lo que haces y nos vemos el sábado en el octubre, que va a estar espectacular. En el Espacio Cultural Microteatro Moreno, todos invitados, Moreno3335. Igual es espacio limitado. Más de 150 personas nos podemos meter. Atentí porque ya viene mucha gente de Santa Fe, viene mucha gente de todos lados. ¿Es así? Así es. Entrada libre y gratuita para que todos se puedan acercar. Dura casi 10 horas el evento. Van a poder probar muchísimos juegos que nunca estuvieron al alcance de la gente que normalmente no participa de esto. Y un par de cositas especiales para los que aún somos bastante veteranos. Así que no se lo pierdan. Y Lau, gracias por todo. Estás haciendo esto posible. Ah, dejame agregar algo, Fran. Dije, vos también. El tema del horario de finalización. Que eso es importantísimo. Porque como vos decías, viene mucha gente por ahí que no es de capital. Y el volverse siempre es un gomazo, ¿viste? Que tienen que esperar. Van a poder irse a las 7 de la mañana ya desayunados y todo. Exacto. Y eso es maravilloso. Eso solamente... Desde acá te mandamos un beso grande para todo Villa Urquiza. Y ojalá que ese vinito lo puedas acompañar con algo rico. Seguramente. Un abrazo, chicos. Nos vemos. Beso grande. Hasta luego. Bueno, seguimos con algo más de información. Podés dejar las redes sociales de October All. Y después, si querés, obviamente te quedás. Seguimos haciendo, pero seguimos con el programa. Me encanta el programa. Nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como October Roll, con K, una sola R. Y también en octoberroll.com.ar, en la página, para registrarse y seguir todos los eventos de la movida en el país. Sigan, porque la verdad la página de Internet es de alta gama, como la de .0.me. Está espectacular. O sea, tiene novedades, foros, juegos. Está muy buena. La verdad, no se la pierdan. Y la semana que viene, vuelvo a repetir, el segundo aniversario de October All en el Espacio Cultural Microteatro Moreno. Desde las 22 horas hasta las 7 de la mañana. Open door a las 22. Open, bueno, close door a las 7. Y venimos con todo. Y mañana se vienen algunos audios del Diego en el equipo está a punto. Y les tengo de novedad para cerrar el bloque. Mañana se viene Sergio Goy Cochea en el equipo está a punto. Mañana a las 5 de la tarde, subcampeón de la selección argentina, subcampeón mundial y el mejor atajador de penales. Entonces, lo tenemos en el equipo está a punto a las 5 de la tarde, mañana solo pueden perder. Y también tenemos a Chimino, ¿sí? A Chimino, 4... El mejor, para mí, el mejor 4 actualmente de la Superliga Argentina. Lo tenemos a Chimino también. Entonces, ustedes lo siguen en el equipo arroba, el equipo está a punto. Y a arroba miradademujeres.ok ¿Con qué tema nos vamos, Pablito? Nos vamos con un estreno del último tema que sacó Lali Espósito, La Ligera. Bien, y después venimos con teatro, con cine, con series y lo metemos a Chimino, ¿sí? Vamos con eso. 20 y 58, seguimos en vivo como siempre. Programa número 94, no lo dije. Ah, te habías olvidado. Me había olvidado. Tercera temporada, no sumo los programas de televisión, lo buscás en YouTube por White Show TV. Hoy estuvimos viendo los programas de televisión ahí con Jun, que ya se viene dentro de poquito. Y adelantamos el nuevo programa de televisión que va a producir Cargador Producciones. Atenti, porque nos venimos con todo y estamos muy contentos. Por favor, meteme ahí, Marquillo, nuestro operador estrella, el PAI. Cine y series, el grafo, ¿sí? ¿Qué tenemos de cine y series para esta semana, Ludmila Silva? A ver, atenti toda la gente de Zona Oeste, ¿sí? Que siga a Ludmila. ¿Qué se viene, Ludmila a ver? Bien, tuvimos el estreno de El Camino, ¿sí? Que es la continuación a la serie Breaking Bad. No sé si ustedes la vieron o no. Sí, fanático de la serie Breaking Bad. ¿Pudiste ver El Camino? Me la tomé toda. No, mentira. Me la vi toda la serie. La verdad, estuvo espectacular. Y ayer en la productora, o sea, la productora funciona dentro del Espacio Cultural Microteatro Moreno. Luego de la fiesta, nos quedamos en la mesa chica y estábamos eligiendo la película que íbamos a ver. Y estaba entre la película que está recomendando y el paquete. Nos quedamos con una película más cómica que como una película del género que vas a recomendar. Así que todavía no la vimos. Bueno, les comento entonces, para los que no la vieron, sí, que esta es la continuación de dicha serie. Había mucha expectativa por parte de los fans que decían que no iba a superar las expectativas que tenían porque la serie fue muy buena. Pero la verdad que yo habiéndola visto y hablando con gente que era fan de la serie, les gustó. ¿Les gustó? ¿Les gustó? Así es, les gustó. Pero el actor protagonista, ¿muere o sigue? Porque para mí... La trama se centra en Jessie, ¿sí? Que le hicieron la vida imposible durante Breaking Bad. Entonces va a ser sobre esta. Nosotros, continúa el cierre de lo que fue la serie... Está bien, pero esto ya pasó con Better Call Saul. O sea, estoy viendo algo que ya lo hicieron con una serie que con el abogado, a ver, el pai que se quiere meter. No, que Better Call Saul es una historia paralela, completamente aparte. Pero me parece que va por ahí. ¿Vos la viste la película? La película sí, la vi anoche justo. Ah, mirá. Es la continuación de... O sea, Jessie Pink termina la serie con Jessie Pink escapándose. Así es. Pará. Ah, sí, dale, va. Jessie escapándose, Walter muere. La película. Ah, Walter muere y la película es qué pasa después de que Jessie se escapa. O sea, empieza con Jessie escapándose. Ah, viene ahí, viene ahí, viene ahí la data. Y para toda la gente que nos está mirando ya tienen cómo va a arrancar este peliculón que se pasa por Netflix. ¿Es así? Así es, el camino se pasa por Netflix y apenas la ponés, hay un resumen de lo que fue la serie. Es más, si hay alguien que no vio la serie puede llegar a entender, pero mi consejo, si no viste la serie, mirate un resumen antes porque vas a estar medio perdido con varios personajes. Pero bueno, en mi caso, a esta serie... Oh, tenés a alguien al lado que la haya mirado. Que te vaya explicando. Exacto, ese es el otro yate que te puedo tirar. Bien, en mi caso, chicos, yo le doy una tarjeta verde a esta película, así que no sé... Ven ahí con la tarjetita verde que trajo así, ¿eh? Cercón online. Se la dedico a Gastón Campaña, que lamentablemente no pudo seguir más en el programa. Y me encanta, obviamente, prender fuego a los que no siguen más. Es así. Gastón Campaña, un besito grande y hasta siempre. Espectacular, me encantó. La verdad, encantó. Y obviamente que, ojo, Gastón Campaña sigue en el grupo. Capaz que el año que viene le puedo producir un programa a Gastón. Pero por ahora se le hacía complicado venir los domingos. Y obviamente llegó desde arriba, desde Diego González, una indicación que tuvimos que cumplir. Que el señor, obviamente, opinaba o criticaba películas y series sin verlas. Y de arriba me dijeron que no gustaba. No gustaba y, bueno, lo tuvimos que no excluir, sino darle algunas indicaciones que no pudo cumplir. Así que, bueno, a mayor vida Gastón Campaña. ¿Qué otra película tenemos? Chicos, por otro lado tenemos Días de Vinilo, que en este caso me va a ayudar Pablo, que es una película del año 2012. Sí, coproducción de Colombia Argentina, con un excelente elenco en el que está Gastón Pórez, Emilia Tías y un montón más. Que de la sinopsis se trata de cuatro amigos de la infancia que comparten siempre el fanatismo por el rock clásico en discos de vinilo. Y uno de ellos decide casarse y ahí empieza todo el problema. A ver, Pablo. Se centra justamente en la vida, la relación que tienen con la música, con sus amigos, entre ellos. Ellos, toda su vida rodeó hacia la música, cada uno por ambientes diferentes. Pero todos siempre tenían en algún punto tocar la música. Algunos fueron bandas, otros fueron músicos frutados, compositores que terminaron haciendo música con otra de la URO que no tiene nada que ver. Pero siempre metían en la música. Hasta que en algún momento todo eso, ese pesar de que no podían concretar, les vienen a ellos. Así es. Bueno, eso es un poco de Días de Vinilo. Como ya dijimos, es una película del 2012. La verdad que está muy buena, la recomendamos con Pablo para que la vean, como para pasar un rato. ¿Y qué tarjeta? A ver. Y en ese caso lo voy a dejar a Pablo. Porque, para ver, Pablo, yo todavía no la vi en Días de Vinilo, pero es una comedia. Yo claramente voy a poner una tarjeta verde, pero más grande todavía. Es muy verde. Yo la vi como varias veces. ¿El vio la tarjeta verde de Pablo? Si no, lo vuelvo a mostrar. ¿El vio? Tarjeta verde. Genial, genial. Bueno, tarjeta verde ahí para la gente de... ¿Qué vinilos? No. Días de Vinilos. Días de Vinilos. ¿Se comunican por teléfono a qué número, Pablo? Al 2086-5091. Barbie, abrí las papas fritas porque ya me está agarrando hambre, por favor. Si sos tan amable. Barbie. Genial. Es espectacular. 2086-5091. Al 2086-5091. ¿Y número de WhatsApp a dónde? Al 1161-62-4440. Bueno, ¿tenemos alguna película más para recomendar? Tenemos para recomendar los próximos estrenos. Este jueves se estrena Maléfica, Doña del Mal. Es la continuación de Maléfica. ¡Uy, atentos a los infantes! Porque se viene en Maléfica esta saga que viene dando que hablar. Y obviamente con la productora, una de las más importantes del mundo, Disney, ¿eh? Así es, exacto. Chicos y grandes, podemos decir que la estamos esperando. Tengo que dejar de decir E al final porque es totalmente grande. Cuando tomo alcohol a veces me parece, ¿no? Bueno, chicos. Te acoplás de la maradona. Sí, es algo, es un instinto. Tengo una pelota de fútbol tatuada en la espalda. Claro, ahí está. Como les decía, chicos, esto lo están esperando chicos y grandes. Es la secuela de Maléfica que cuenta la vida de Maléfica y Aurora. Así las alianzas y cómo terminaron viviendo ahí, que fue lo que sucedió después. Disculpen, chicos, las papas fritas tenían que llegar a la pecera. Del lado de adentro. Gracias. Bien, y como otro próximo estreno, este en este caso, el que no puede ir al cine o prefiere quedarse en su casa, tenemos en Netflix, Cómo vivir contigo mismo, que es el personaje principal, Miles, harto de su vida, se sometió a un extraño tratamiento, a un espaduoso y al despertar, descubre que lo reemplazaron con una mejor versión de sí mismo. ¿Sí? Están más que invitados a verla. También se va a cenar en Netflix. Así que atentí con cine y con Netflix. Con cine y con Netflix, atentí, porque Luzmila Silva se viene con esta columna de cine y de series. En el bloque que viene les vamos a dar las series. ¿Con qué tema nos vamos, Pablo? Y ya recibimos a este excelente actor de la productora, cineasta y también, ¿es cineasta? No, es actor de cine, no es cineasta. Perdón, los cineastas. Igual me cago en todos los cineastas. Vamos con Pablo, a ver. Sí, nos vamos con otro tema de nuevo, que es de Jimena Varón, ya quisieron. Bien, vamos con Jimena Varón y tengo una polémica. ¿Tú es el que pasaron cosas arriba del escenario? ¿No lo viste? A ver, no, bueno, vamos a verlo en un rato. Si no lo anotó esta chica, me parece que hubo cucarachas arriba del escenario. Ya nos venimos, compadre Show TV, nos siguen por todas las redes sociales, ya venimos. 21 y 09, estamos en vivo como siempre. Nos siguen por todas las redes sociales del programa. Agradecerle a Punto Cero por el espacio. Y cada vez nos hacemos más grandes, agradecemos a Alquiler de Inflables M&F, que se suman como sponsor. Agradecemos los inflables, Candibar y todas las cosas que tienen hermosas para eventos. Alquiler de Inflables M&F, agradecemos a ellos. Y fijate lo de Ángeles Estética, que no me acuerdo del Instagram. Gracias Barbie, para la limpieza de cutis, que el martes ya me van a hacer todo lo necesario. Venimos con cine y series, a verlos, mira qué tenemos de series. Yo recomiendo una serie de Cablevisión Flow de Pablo Charri. Me parece que tenés una ahí, ¿no? Perfecto, esa es una de esas. Atrapa a un ladrón, ¿sí? Se basa más que nada que en 2009, Juan Robles, que es interpretado por Pablo Charri, ejecuta en Buenos Aires el robo de guante blanco de un cuadro por valor de 4 millones de dólares. Nueve años después, en Barcelona, se casa con la inspectora de policía Lola Garay, que está interpretado por Alexandra Jiménez, quien no conoce que su pareja es en realidad un ladrón conocido como El Gato. A ver, Emma, vos la pudiste ver, contanos un poquito. Y la verdad que me gusta, a mí el término cliché que pusiste en el grupo, no lo llego a entender todavía lo que es cliché y lo que no es cliché, entonces no te respondí. En el hecho que es una comedia con un poco de acción, bastante rutinaria, popular. Y ahora algo que te voy a preguntar, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Ese colgante que tenés, ¿qué es lo que llama la atención para las mujeres colgarse ese colgante? Porque mi novia también la tiene y es algo que no me gusta. En mi caso, me lo regalaron un familiar mío y es importante. Vamos a decirme qué es lo que es ese signo, porque a mí me parece algo... Yo me imagino otra cosa cuando veo eso ahí. Ese más chiquitito es ese. A ver. Pero mi novia tiene uno más largo, pero también me hace, imagino otra cosa. Es ver con qué me podía poner con la ropa y fue este colgante que me lo regaló un familiar. No tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. No sé si vos le querés dar otro fin o sentido cada vez que ver este colgante. No sé qué se te viene a la mente. Sí, pero es algo raro. Cuando son modas, a ver, vamos a darle el pie al país, a ver si hay que ir ahí. No, no llegué a ver qué es. ¿Es una piedra? Sí, sí. Ah. El colgante en punta. No encuentro el sentido del colgante en punta. No, porque ponele las piedras. Las piedras son energéticas y generalmente se cuelgan para transmitirte buena energía. O sea, las piedras generalmente son eso. Se ponen a cargar en el sol y te transmiten buena energía. Bueno. Esas son las piedras. Él sabía más que yo de lo que yo tengo en el cuello, pero me gustó. Bueno, bien. Lo importante es que te guste. Vamos con qué serio. Bien. Bueno, eso fue Atrapo al Ladrón. ¿No nos dijiste qué te pareció, Emma? Tengo la tarjeta ahí. Yo te iba comiendo. La verdad que toda la gente que estuvo en el primer aniversario del cargador comió de que empezó a que terminó. Yo me quedé con un poquito de hambre, obviamente, porque los estuvimos atendiendo a todos. No, mentira. Comí como un cerdo de que arrancó a terminó. Y hoy estamos con el verde a full, ¿eh? A full. Vamos con el verde a full. Igual apoyamos todo tipo de legalización acá. No sé si en este lado de la pesera del otro lado capaz que se pone en la gorra un poco mi germo, pero acá lo importante es legalizar todo tipo de cosas que la gente pueda hacer bien. Igual hay algo que hablando con el tema de... ¿El gato se llama el ladrón? El gato es un... Igual que en Los Simpsons. Sí, claramente. Ahí está. Es una copia de Los Simpsons también. Eso es lo que quería decir, la cortina del programa ya está hecha. Y también se mataron por el gato, le hubieran puesto el perro y no quedaba tan cliché como decís vos. Ahí está. Ahora entendimos... No sé lo que es cliché. Es lo que iba a decir. Para explicarte cliché es algo que ya es repetido, que se viene viendo, que no es novedad, que no es nada nuevo, que es todo lo que vos escribiste, solo que se encierra la palabra cliché. Y también hay una historia del caso. Es que el todo es un poco me cierra mucho, pero lo termino diciendo. Esto es para todos, para todas y para todes. ¿Cómo que es una historia de qué? El caso Thomas Crown, una película muy famosa, un multimillonario que está aburrido, se autorroba un cuadro muy famoso solo para iniciar una relación con la gente de seguros que lo investiga. Es una de las películas más tradicionales de heist o robo armado. Así que en algún punto, yo le bajaría un punto por lo cliché. Anotala como en la película, perdón. El caso Thomas Crown. Porque no la vi todavía, mi amor. Anotala que la quiero ver. Bien. Por otro lado, chicos, tenemos el estreno de la tercera temporada de Riverdale. Sí, que es una serie que siempre se hace misterio. Es un asesinato. Es una serie también para adolescentes. Entonces, en mi caso, esta tercera temporada es más de lo mismo. A mí me gusta mucho la serie. Está buena. Yo la recomiendo si quieren pasar el tiempo a verla. Está buena. Pero no es wow. Como para así decirlo. Como, uy, bueno. Es una serie. Un súper serie. En mi caso, yo le doy una tarjeta amarilla porque es lo que yo creo que se merece. Hay gente por ahí que sea fan, que le dará la verde. No creo que nadie le llegue a dar la roja porque no es una mala serie. Pero sí, hay momentos, hay baches que en mi caso ya me aburrieron. No sé, Pablo, que dirá que él también ve la serie. Así que lo es para su criterio. Sí, yo voy para lo mismo. Es una amarilla porque están más de lo mismo. Y ya hay como a veces el hecho, no voy a contar nada, pero sí, están como muy cliché. Siempre pasa, los adultos siempre tienen algo que ocultar. Exacto. Bueno, vi mucho rojo, amarillo, verde, muchos colores. Y fue algo que me quedó preguntando para cerrar este bloque de Cine Series. Algo que no tiene nada que ver, como siempre que pregunto. A ver. Algo así. Te olvidaste de un paraguas de varios colores. Sí, yo me lo olvidé de traérselo también. ¿La bandera es por algo en especial? Mirá, yo apoyo la causa, porque estamos, vamos a poner en contexto a la gente. Pero comés empanada o comés pancho. No, 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 no. Sí, comés pancho y empanada. Apoyo la causa de, porque vamos a explicarle, me olvidé un paraguas de todos los colores de color arco iris. Cuando tengas la trayectoria que tengo yo, podés preguntar lo que quieras. Muy bien. En mi caso, yo soy heterosexual, me gustan los hombres. Le paro a, no lo tengo por la causa en sí, que la super apoyo. Lo tengo por algo que te vas a reír. Pero es que ustedes ven un día de lluvia, gris, re triste, todo con paraguas negros, es re aburrido. Yo quería resaltar y me encantan los colores. Y por ese motivo me lo compré. Tomá. Para vos que lo estás viendo ahí en cámara. Un motivo muy romántico. Un motivo muy romántico y me gusta cada vez más la respuesta que tuvo la señorita. Vamos con qué tema, Pablito. Desde ya igual, discúlpame que me lo olvidé en casa. No me lo trajiste, bueno, no pasa nada. No tienes que ir a buscar a la casa de Pablo, yo no me abocaron. Vamos con Jun y ya venimos. ¿Qué? ¿La llave de qué? ¿La llave de...? Ah, Pablo se olvidó de la llave. Sí, también. La tengo yo, la llave de tu casa. Así que vamos a intercambiar todo. Bueno, dale. Nos vamos con Becky G y Mala Santu. Vamos, ya viene Jun, dale, metete Jun. 20 y 21, estamos en vivo. Al aire a Jun. Tenemos un llamado telefónico. ¿A qué número se comunican, Pablo? Al 20 86 50 91. Al 20 86 50 91. ¡Hola! Hola, ¿cómo estás? Hola, Susana. Hola. ¿Qué haces, crack? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vos, Emma? Bien, genial. Acá disfrutando del primer año de la productora de cargador y el programa número 94 de Bayre Show TV, tercera temporada. Hola, ¿cómo te llamás y de dónde sos? Matías de Parque Patricio. Mati, ¿cómo estás, Mati? ¿Todo bien, peluquero? Todo bien. Y me alegro, bueno, me desalegro por lo que te pasó y me alegro que hayas ya tenido las cosas para poder ejecutar la profesión, ¿no? Gracias, Emma. Gracias. Y yo me alegro por este año de Cargador Producciones y por el programa número 94 de ustedes que lo escucho todos los domingos. Bueno, yo te quiero mucho, Matías, y te esperamos desde ya en cualquier evento que hagamos. Vos estás invitado, sos de la familia y si mi madre te apoya, yo soy muy, muy, iba a decir, estoy al aire, pero si mi mamá te apoya, ganaste mi confianza, nene, ganaste mi confianza. Ya lo sé, yo la quiero mucho a tu vieja y... Te doy el visto, te doy el gozo derecho. Somos muy mafiosos nosotros, Pai, ¿eh? No sabés con quién estás transando. Claro. Mati, bueno, es un gusto tenerte dentro de la familia y dentro de Bayre Show TV. Nosotros te queremos mucho y muchas gracias por el llamado. No, por favor, Emma. Un beso enorme, los quiero, saludos a todos. Un beso grande, te queremos y que tengas linda semana, Mati. Gracias, igualmente para todos ustedes. Exacto. Bueno, acá presentamos a un actor de renombre. La verdad que tenerte aquí es un gusto y tenemos también a tu hijo dentro de la productora que no pudo venir hoy. Sí, obviamente no lo pasamos del otro lado por temas de horario, ¿sí? Pero obviamente si no él hubiera estado presente dentro del formato de Bayre Show TV. Le presentamos acá a Jun Joaquín, él me va a poder corregir, actor francés. Me llamo Jun, pero en Argentina soy Jun, ya me acostumbré. Y atentito a la gente que nos está mirando. Estamos lanzando, tanto Bárbara como Pablo y como la persona que le estás hablando, un nuevo programa. Estamos produciendo, viajando en combi, cargador producciones. Mañana sacamos el Instagram. Mañana lo van a ver en YouTube. Ya diferentes viajes que ha hecho Jun Joaquín. Y atentito a esto porque el próximo viaje va a ser Punta del Este, va a seguir subiendo para arriba, va a llegar a Lima y vos vas a tener la cámara ahí 360. Esto no es Marley, esto no es modo selfie, no es ninguno de estos dos formatos. Esto es viajando en combi. Si vos viajás en trailer, si vos viajás en combi, si vos viajás en auto, te vas a sentir identificado con este programa, viajando en combi. Apuntamos con todo con este programa. ¿Cómo estás, crack? ¿Y qué es viajar en combi por el mundo? Todo bien, todo bien, gracias. Bueno, un saludo primero a todos los oyentes y gracias por recibirme en la radio. Bueno, yo... No se preocupen, es el Chiflón, es el del Club de Peinadores que entró. Tenemos espíritus en el espacio cultural. Lees el Chiflón. Vale, venga. Bueno, para presentarme rápido, tengo más de 8 años rodando por toda Sudamérica, viajando por Sudamérica. Y ahora, bueno, ahora lo hago con mi hijo de 4 años, casi 5 años ya. Lo quiero mucho a Elliot, es hermoso ese nene. Lo pueden buscar, Barbie, por dónde, ahora fíjate por dónde lo pueden ver a Elliot. Porque, ah, bueno, ya en Baires subimos una foto de Elliot, es hermoso y es un actor divino, chiquitito, anda en patineta, es Bart en chiquitito. Como acá tenemos a nuestro San Espedito, que todos los domingos está con nosotros, Homero, que ya me lo voy a tatuar, todavía no me lo tatué, ya me lo voy a tatuar. Y sumamos aquí, viajando en combi, que se viene este programa de cargador producciones, perdón que lo tiré pay ahí, ahí va mejor. Viajando en combi, tenemos acá el nuevo programa de cargador y esto me regaló nuestro querido Jun, para que tengamos de amuleto en la oficina, Pablo. Bueno, es la Yellow Submarine, por eso está de este color, la Yellow Submarine por la canción de los Beatles. Todos vivimos en un submarino amarillo, bueno, yo por lo menos vivo en un submarino amarillo hace más de ocho años por toda Sudamérica, partiendo de Venezuela, ¿no? Tengo, ando con patente de Venezuela, pero yo soy francés. ¿Y tu hijo es venezolano? Mi hijo, mi hijo es venezolano. Y la madre del Lene es Argentina, o sea, el Lene ahora está en Bahía Blanca, es una locura. Ya lo vamos a sacar a Guillermo Coppola, no me respondiste, hijo de puta. Bueno, pero que al fin y al cabo, somos ciudadanos del mundo, tantos años viajando, no me considero ni francés, ni más venezolano, argentino. Soy hermano de donde paré mi combi. Y estás parando ahora en el Espacio Cultural Microteatro Moreno. Está en la puerta la combi y se viene. El lunes abrimos una feria 360, toda la semana va a estar, no va a molestar el tema del October All. Lo vamos a tener toda la semana ahí y seguramente traigamos varias combis y sube más al evento. Ojalá, ojalá. El hecho dice, todos los caminos conducen a Roma. Acá es, todos los caminos conducen a Microteatro Moreno. Exacto. Y sí, me encuentro con gente que termino negociando. Ayer estaban en una reunión, les mandamos un verso a Sergio Señeri, el operador, para mí, con más trayectoria de la radio, lo pusieron también. Y que estábamos viendo una película, tomando algo, disfrutando de algo y estábamos firmando un contrato con vos también. Y eran las 4 de la mañana. Entonces, el cargador no tiene horario, ¿sí? No. No tiene horario. Así que, vamos con él. El horario lo pone uno. Lo pone uno, vamos. A ver si lo hablo dicho. Si Diego conoció el lugar donde se produce la magia. Sí. Si lo dije también yo. Sí, vamos todavía. Bueno, che, y comentame un poco qué es viajar dentro de una combi. Él me estaba diciendo, perdón ahí que toqué el micrófono sin querer, qué es lo que es viajar en una combi. Vos me dijiste que no usás papel higiénico. Para la gente esto es satélite. Vamos con esto porque... Bueno, eso te marcó. No, yo, bueno, soy carpintero entre muchas otras profesiones y sé que hay muchas cosas muy lindas que se pueden hacer con la madera, con los árboles, mejor que limpiarse el culo. Y aparte el agua limpia mucho mejor, entonces, ¿por qué estamos usando papel higiénico? Ahí se gasta mucho dinero y me parece hace daño a la madre tierra que hay que cuidarla. Entonces, bueno, por eso decidí dejar de usar el papel higiénico y se vive muy bien sin él. O sea, él se limpia el culo con agua, gente. Dejen de gastar en papel higiénico ya que las cosas lamentablemente aumenten más por la inflación. Yo también uso bidet. A mí me gusta el bidet. Claro, cuando hay un bidet, perfecto. Pero yo uso principalmente el baño de las YPF, que es mi baño. No tengo baño en la combi. Y voy con mi botellita de agua. Siempre tengo mi botellita, que es mi bidet portátil, ¿no? Una botella vacía se mete en la mochila. Qué linda, Lumi, los ojitos, mirando, es divino. Sí, sí, pero yo te leo otra vez. Pero sos una persona, un personaje espectacular que nosotros nos podemos dar el gusto de tenerte y que puedas contar esto también. Nosotros nos conocimos en Santa Teresita, que vamos a estar con Pablo pasando Navidad este año ahí. Saludos a toda la gente de Santa Teresita que me van a estar esperando con un asado de la concha de la lora. Vaca, Sergio, la semana que viene me vas a llamar y me vas a decir, Emma, te voy a esperar con el asado todavía no te comenté que pasó Navidad ya. Así que vamos a estar con un asadito rico pasándolo allá en Santa Teresita. Fue donde nos conocimos en el mar. En realidad, te conoció a mi hijo, que fue el que me llamó la atención, Maqueboba. Él estaba haciendo skate por ahí y un momento llega a la camioneta sin el skate y yo le digo a mi hijo que, ¿qué pasó con el skate? Papá, lo dejé con un amigo que te quiere conocer. Ahí fue cuando, bueno, me vino a buscar para que yo te conocí. Él te conoció primero. Estaba el señor Maletín ahí esperándote y diciéndote... No, para mí me dije, mira, mi hijo se está consiguiendo trabajo con tres años de edad. Para la escuela que le llamó la atención y me dijo, mira, tiene... Ya se consiguió su trabajo, todo, bueno, ya lo puedo dejar manejarse la vida con tres años. Luzmi, ¿querés hacerle una pregunta de lo que es viajar por el mundo? ¿Qué país conoce? ¿Algo en particular? Sí, se me escucha bien. Perdón que me voy de plano, ¿eh? ¿Se me escucha bien? Sí. Joya. ¿Cómo fue que surgió la idea de viajar en Centroamérica en este hielo submarino? Bueno, la historia la vamos a empezar un poco más antes para aclarar que soy viajero de casi toda la vida porque me fui de... soy francés, me fui de Francia a los 12 años para montarme en un barco de escuela. En realidad no me gustaba mucho el sistema educativo tal como era. Necesitaba más acción, preparar los árboles, andar en bicicleta, construir casa en los árboles, qué sé yo, otra, observar insectos. Y de ahí conocía esa experiencia de barco, de escuela en barco, que era sin profesor, unos 10, 15 jóvenes de mi edad montado en un barco que autogestionaba todo la vida en el barco. Aparte de eso hacíamos estudio arqueológico, etnológico, etnobotánico, qué sé yo, todo. Era muy amplio. Completo. Claro. El barco era una sola biblioteca de más de 5.000 libros y los niños iban documentándose por lo que necesitaba. Aprendí carpintería, mecánica, navegación a vela. Bueno, vamos con eso porque es importante. Él no solo viaja en combi, sino que de chico, a los 10 años, perdón, a los 12, se metió en un barco y estuvo 10 años dentro de embarcación, estuvo dentro del mar 10 años. ¿Es así? Sí, una experiencia de vida, voy a decir, porque... ¿En qué océano? ¿Qué mar es? En el Caribe más que todo. En todo el Mar Caribe, América Central y Venezuela, que pasábamos mucho tiempo en Venezuela. Sí, de eso iba a decir que era una experiencia de vida en el sentido que, bueno, descubrí que un niño, a la edad que sea, si le da la libertad de aprender por sus propios gustos y haciendo las cosas que a él le gustan y son cosas que te quedan toda la vida. Por eso sigo viviendo así, estudiando. Tengo 40 años, todos los días es un aprendizaje y, bueno, me gusta la vida así, es mi felicidad. Después me di cuenta que lo importante en la vida es conseguir su felicidad y vivirla a pleno. Y está bien, pero ¿qué es vivir en un barco? Porque nosotros pensamos que capaz que, como mi viejo, que se habrá ido a un crucero o gente que puede conocer un crucero, piensa que eso es estar en barco. Eso no es estar en barco. No, estamos hablando de un velero, un velero de todo de madera, antiguo, tipo barco de pirata, pero que, bueno, era un barco de pesca. Tipo barco de pirata, gente de 10 años viviendo en un coso que te hace pim, pum, pim, pum. Y vos estás arriba y decís, el estómago también te hace pim, pum, ¿eh? Sí, no para todos pueden estar con ese estómago. Hay mucha gente que se suba en un barco y... Se quiere bajar. Exactamente. Es como una montaña rusa para la gente. No, bueno, más o menos viví la vida de Jack Sparrow, uno de 8 años antes que saliera la primera película. Claro. Bueno, acá tenemos la verdad a un excelente personaje que suma a Baire Show TV y vamos a estar haciendo este programa de televisión, que es el cuarto programa que estamos produciendo cargador, oficia a este bloque cargador producciones. Entonces, viajando en combi, se viene con todo, con la conducción tuya y mía desde aquí, cuando vos no puedas lanzar, va a ser un programa semanal, no diario, vamos a tener un programa por semana de 40 minutos, donde vamos a tener mucho contenido audiovisual, donde él esté viajando en primera persona, ¿es así? Sí, así es. Con mi hijo, bueno, ya tenemos varios planes de viajes y, bueno, donde estemos, algo sale siempre. Nosotros no somos ni Marley ni modo selfie, somos viajando en combi. Para vos que te estás sumando, ¿eh? Yo viajo siempre con la fotografía, la imagen es una pasión también que llevo y es un gusto compartirla siempre lo más que se pueda. Genial, Pablo. ¿Con qué tema nos vamos? Si no vamos a la pausa publicitaria, nos queda media hora más de programa. A full, Pablito. Es como el Diego, digo, lo que pasa vieja, disculpá. A vos te gusta mi amor, mi madre, que tome mate en vivo. Pero bueno, hoy fue, estamos de pentejo de ayer y estábamos muy contentos. Tío, hasta emocionado, mirá lo que te digo. Mirá, vamos con Mau, Ricky y Nicky Jam con Bota Fuego. Mau y Ricky, los hijos de Ricardo Montarer y Nicky Jam, ya venimos. 21 y 49, seguimos en vivo, como siempre nos siguen por todas las redes sociales del programa. Disculpen que me puse la campera, lo que pasa que salí a hacer un break mental, un break del alma. Que siempre salimos a hacer con el PAI, nuestro operador. Sino con Sergio, que mañana está en el equipo hasta a punto. Y como es la productora Agustina de Mirada de Mujeres. Comentame un poco, algo más tenés para preguntarle vos. Sí, ¿cómo es realmente el estar viajando todo el tiempo? ¿Cómo es la vida cotidiana de un viajero? Sí, yo no sé, normal. Yo no conozco... El sexo. ¿Cuál es la vida sedentaria? No la conozco. Tenés contrarte a cualquier persona. No, pero perdió a tu vida cotidiana. Cagá los apegos de ahí, que no se entiende nada. Muchachos, no se entiende nada. O la productora, digan, hablen uno, chicos. Porque si no, no te voy a dejar yo en pedo en vivo. Por favor, hablemos uno cada uno, si no, no se entiende. Pablo. Me pregunta Iván, ¿cómo es tu vida un día tuyo en el viaje? Y yo trato de hacer que cada día sea diferente al otro. O sea, a mí me gusta el cambio. Y me gusta mucho una frase de Mahatma Gandhi que dice, sé vos mismo el cambio que querés ver en el mundo. Atentí porque cada programa va a tener una frase de un filósofo en particular que diga un momento en particular, la obra que escribió Alejandro Lescano, le mandamos un beso, va a ser un momento en particular de este viajero viajando en combi, Jun, un francés que tiene mucho para contarte. Aparte de eso, quería preguntarte, como había preguntado antes, la gente escuchó el sexo, ¿cómo es el sexo para un viajero? Porque uno que está en pareja, si quiere la pone todos los días. Y si no, hay mucha gente que está en pareja y no la pone nunca. Pero bueno, hay que hablarlo el tema. ¿Qué pasa cuando sos viajero? En mi caso en particular yo necesito tener sexo diariamente. ¿Cómo es el tuyo? Y bueno, en mi caso descubrí y estoy trabajando en canalizar la energía sexual para utilizar esa energía a nivel espiritual. Y para eso no necesito pareja. Bien, hay muchas mujeres empoderadas que dicen lo mismo. Y me permite... Me gusta escucharte. Y me permite crecer. Uso esa energía sexual que todos tenemos, que en algún momento hay que expresarla. Y la uso en otro nivel, que digamos, que es más espiritual y es más personal. Así que bueno, trabajo en eso. Practico yoga desde que tengo 7 años. ¿Utilizás la meditación? Mi mamá es profesora de yoga y hay técnicas de yoga para esto. Mi mamá se llama Marie-Pierre y bueno, vive en Francia. Es profesora de yoga. Bueno, en algún momento, como yo te dije, tenemos contactos en Perú para que viajes en Punta del Este. ¿Me vas a hacer el contacto para que vaya a Francia y de última me quede en la casa de tu hija? Claro, capaz que mi mamá nos visita también, que tiene este sueño de niña, de visitar a Machu Picchu y capaz que coincidimos. Que coincidimos. Cambiamos. Se vienen para... Joli, escuchame, mirá que estamos haciendo un programa de tele. Por favor, accedeme, porque ellas nos miran de Lima. Era mi nana Fain cuando era chico, imaginate, Franco. Accedeme ahí el contacto para que haremos el programa de tele y después se van para Francia ustedes. Es un intercambio cultural. John, si cada día es diferente, ¿hay algún día que te hubiera gustado repetir? Claro, y que si un día lo quiero repetir, lo repito. Yo, lo bueno de la vida que yo decidí vivir es que es totalmente libre. Yo paro, llego en un lugar, me gusta, me quedo. No me gusta, me voy. Lo que digo que me gusta es cambiar diariamente. Un día voy a amanecer en una playa del Caribe, otro día voy a amanecer en un volcán en Ecuador, otro día voy a amanecer en el Parque Nacional Torres del Paine en Chile. Cosas diferentes. Ahora tengo un hijo y viajo más con el punto de hacerle su educación, de conseguir lugares donde él pueda compartir con niños de su edad. Siempre tiene que haber un parque cerca, algunas actividades para él. Cambio mi manera de viajar también según lo que me sucede en mi vida. Y mi manera de viajar siempre va a cambiar. Lo mío es una evolución constante. Exacto. Y a lo que vamos a decirte, vamos a decir desde el lunes, mañana estamos armando la foto 360 en el Espacio Cultural Microteatro Moreno. Va a estar toda la semana la foto con luz letra, para que la gente pueda ver, pueda comprar cosas ahí. Y obviamente en el October Roll paramos el evento y luego lo abrimos nuevamente, para que no ocupe parte del evento, ya que no tiene nada que ver con el evento. Pero durante toda la semana va a estar la carpa ahí 360 abierta, en un espacio del Microteatro Moreno, para que la gente pueda comprar cosas. Y hoy una persona vino con un bidón de nafta y le cargó nafta en la puerta del Espacio Cultural Microteatro Moreno, en Teatro Barbie. ¿Vos te enteraste de eso? ¿Que le cargaron nafta en la puerta del teatro? ¿Gratis? ¿Te tiraron nafta gratis en el teatro? Y me puse a hablar con el chabón. Hace una hora, boluda. No, no, yo me caí de culo casi, no lo podía creer. Esa es la magia que sucede... ¿A qué número se comunican, Pablo? Al 2086 5091. Al 2086 5091. Esa es la magia que... Esas son magias que suceden en el viaje, que te regalan un litro de nafta, un plato de comida, cosas muy lindas. Le digo acá, si te vas a quedar una semana acá, vas a comer carne como nunca comes en tu puta vida, ¿no? Nosotros comemos más carne que la vida. Bueno, en fin, nos queda espectáculos, quiero ir con espectáculos porque tenemos muchos temas de espectáculos, 15 minutos más de programa. Vamos a un temita y ya volvemos, metemos un minuto y medio del tema y volvemos. Sí, nos vamos con qué locura y la cupé con el amor de mi vida. ¡Vamos con esa! Seguimos al aire como siempre, 21 y 59, como arrancamos un poquito más tarde, nos quedamos hasta un poquito más tarde. Vamos a quedarnos hasta 22 y cuarto, le pido 5 minutos más a Diego González, le pedimos disculpas y le pedimos a nuestro operador que le damos 5 minutos más. A ver si arreglamos algo después, le vamos a dar algún regalito seguro. ¿Qué tenemos de espectáculos? Bien, chicos, no sé si vieron que estuvo Jessy G en Argentina y cantó con Tini. Ella previamente le había mandado un video, una invitación por Instagram, de la que Tini se emociona porque ella la invita a cantar junto a ella. Cantaron todo el show, terminan de cantar y a Tini no le salían las palabras. Quería agradecerle a Jessy por esta oportunidad y no le salían. Podemos ver a una Tini que admiró toda su vida a Jessy y no daba más palabras. Obviamente el público gritando y ayudándola y bueno, a comentar eso por ese lado. Y lo que pasó también con Tini. Tenemos a Tini también, exacto. Contanos, Emma. No, que dije anteriormente, arreglo acá a mi homero querido, lo paro acá arriba. Que obviamente lo que pasó con Tini fue que empezaron a caminar cucarachas arriba del escenario. Fue algo medio raro que a una artista en un teatro, la verdad que tiene que haber desinfección, desinfección se dice, en ese teatro. Porque que haya cucarachas ahí y en mi teatro no vas a encontrar una cucaracha. De última te vas a encontrar alguna arañita. Lo que pasa es que la araña, todavía no hacemos la desinfección total porque no entró en la cantidad necesaria. La gente que sabe del medio, sabe que las arañas entranquitas. Bueno, sigamos, Ana. Bien, continuamos con lo que vos comentaste de Tini. Sí, ella estaba cantando, se difundieron los videos. Cantando muy tranquila y los que estaban en primera fila, que estaban grabando, se veían las cucarachitas caminando por abajo. ¡Ay, qué feo! Barbie, Barbie, por favor, necesito un comentario chiquitito tuyo. Si pasarían las cucarachas, ¿qué harías? Porque vos tenés algo feo con las arañas. Que te carga tu nuera, mi mamá, ¿sería tu nuera? Suegra, igual. Suegra, vos. No, con las cucarachas no tengo nada, o sea, no pasa nada. ¿Y las arañas, sí? No, las arañas sí me dan mucha impresión. No me gusta. Está entrando la guita, vos te da impresión que entre guita. El pensar que puede caminar una... Yo tengo ese miedo de sacar una telaraña y que después las arañas sepan quién soy y vengan hacia mí. Por eso no. No, no, pero vos te reíces re feo, es el trauma. ¿Re película de terror? Claro, es horrible. Está bueno que está el programa, ¿viste? Cada vez que cuando llega el final se pone más caliente. Es así, es una cosa como loco. Este programa es espectacular. Un beso a mi abogado, Darío Freyer. Cerramos la mediación ahí, lamentablemente el accidente que tuvimos, que no pudimos hacer el programa. A mí no me sacás en un programa que tuvimos que suspender ese programa. Por suerte en noviembre vamos a tener la mediación y vamos a cobrar lo que nos hicieron por ese programa que no hicimos, ¿no? Bueno, en fin, ¿qué más tenemos de espectáculo? Bien, por otro lado tenemos a Pampita que se casa. No sé si ustedes vieron. Su novio Roberto García Montal le pidió casamiento. ¿Pudieron ver el video, chicos? No, no vi el video ni tampoco vi la... Estuve la semana pasada atento, viste, que llamé con el tema de Luciano Castro. Pero tampoco vi el miembro, el pene, el pito. Igual te digo por suerte, yo tampoco por suerte no lo vi. No, no, no lo vi, no lo vi, pero bueno, estoy contento con lo que tengo. Pero igual, obviamente verlo no me llamó la atención. No, mentira, lo busqué por internet. ¿Lo buscaste? Bueno, por el otro lado pasaba lo mismo, vos comentaste que el pai comentó que lo buscó y no lo encontró tampoco. Ah, sí, también la busqué, la poronga de Castro y la encontré. Ah, mirá, otro término más, la cuarta. Falta la chota. Cinco, adentro. Banana. Verga, pija. No, 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 nos fuimos. Poronga. Esta, banana, dale, dale. Bueno, pepino. Bueno, vos dijiste pancho hace un rato. Es verdad. Y pueden seguir diciendo términos de... Como cada uno se sienta más cómodo. Pene. Bien, chicos, como decía, Pampita se va a casar, le propuso en la playa, mientras estaban de vacaciones en Punta Cana, con un cartel gigante, gente tocando música. Y bueno, ya esto se vino adelantando ya de cuando Barbie Franco tiró el ramo de flores y fue Pampita quien lo agarró y bueno, se va a casar. También algo que me llamó mucho la atención, Barbarita y Atendi, fue que te pedí. Vamos a subir semanalmente fotos de noticias del espectáculo. Ya adelantamos esto en Baire Show TV online, arroba Baire Show TV online, en Twitter, Instagram y Facebook. Vamos a ir subiendo fotos del espectáculo. ¿Te molesta manejar la red? Voy a intentar, voy a tratar de hacer con todo el tiempo que pueda, lo voy a tratar de hacer. Mi novia también la maneja, pero la idea es que la manejemos varios. Dale. Como hacemos con el equipo hasta a punto. Por lo menos a subir un contenido de historia o lo que sea. Como manejamos 30 redes, la idea es que el año que viene todo se focalice en la red de cargador y de ahí vaya radio, televisión o teatro y que la gente lo pueda ver. Pero es importante que cada programa tenga su Instagram para que la gente lo pueda seguir. Ahí van a tener mi aporte. Como el equipo está a punto, está creciendo semana a semana y mañana, atenti porque a las 5 de la tarde quiero que estén toda la gente en vivo porque va a salir Sergio Goy, Cochea, con la conducción de Miniano, Sontela. Alto programón. Alto programón, lo que produce Cargador Producciones. Y Chimino, estoy también capaz consiguiendo una nota más para mañana. Espectacular. Espectacular. ¿Qué más tenemos de espectacular? Bien, hace una semana exactamente Eva de Dominici fue mamá. Ella se había reservado su privacidad, ¿no? Divina. Divina es Eva Dominici. Una cara tiene, la verdad que es como Barbie. O sea, te elegí porque sos rubia de ojos claros, quiero tener un hijo yo de ojos claros. Disculpen que diga eso, pero bueno, ¿qué pasa? Eva Dominici, me gustaría tener un hijo con Eva Dominici, por ejemplo. Bien, Eva publicó la foto de su hijo y dijo que tiene un ángel. Sí, eso fue bastante criticada Eva porque ella estaba del lado del movimiento de aborto legal sobre el gratuito. Se la cuestionó como si está de ese lado, también es madre. Y bueno, ahora en boca de todo, sacó la foto y dijo que tiene un ángel. Qué lástima que no pudo tener un hijo con Joaquín Furriel, ¿no? Porque la verdad que esa dupla era... Hermoso. Perdón, el ruidito, obviamente, cuando la veo a mi vieja y mirá de mujeres tocando eso, me da... Me lo acomodé un poquito más para la boca, disculpe, la gente de producción y de operación. En fin, ¿qué más tenemos? Continuamos. Y Miley Cyrus internada por amigdalitis, ¿sí? Miley Cyrus se internó porque consumió soda cáustica por la nariz, dejate de joder. Yo comento lo que se difundió y en este caso también hace poco ella se separó y ahora está de novia con Cody Simpson. O sea, se separó, no sé si ustedes supieron, se casó, el casamiento duró menos de ocho meses. Se separó, está internada y se publicó videos con Cody Simpson. Así que un nuevo novio para Miley Cyrus. Y bueno, y el ex esposo también está saliendo con alguien, así que es como una cosa rara. Fue rápido, ¿no? Sí, todo rápido. Qué rápido que soltaron, tantos años de relación, aparte desde que son chicos. Pero bueno, cada pareja es un punto. Hay que soltar, hay que soltar en algún momento, hay que soltar, pero si es bueno, venga, venga, que se quede con papá. Bien, continuamos, chicos. Messi 10 es el nuevo espectáculo del Circo du Soleil que tuvo la ban premier en España. El de Messi, ¿no? El de Messi, en homenaje a Messi. Y hubo un montón de gente reconocida que también se sacaron sus respectivas fotos con Messi. Entre ellos estuvo Marcelo Tinelli y Paulo Londra. Así que fue un súper evento. No sé si ustedes escucharon algo que quieren agregar. Escuché, pero no tengo mucha información. Yo tengo la data que está muy buena. La gente cuando lo pueda ver acá en Buenos Aires, que podés patear, jugar al fútbol y hacer antes, no es solo que pague la entrada, sino que tenés varios circuitos dentro de lo que es la entrada, donde podés patear un penal, cabecear un centro, ser como si fueras Messi. Así es. Hubo un video dando vueltas del hijo de Marcelo Tinelli, que le pegó la pelota y entró en el arco y hubo todo un festejo. Pero sí, ahí es bastante... Porque era el hijo de Tinelli, obviamente. Ah, sí, eso, obviamente, sí. Por eso mismo se lo resalta. Marcelo, en algún momento te voy a conocer y cuando te conozca no va a ser algo como así nada, porque obviamente ya te hubiera conocido por gente que me ha hecho decir conocerlo a Marcelo, yo te tengo admiración, pero va a ser algo aparte, va a ser algo más lindo. Vos lo sabés. Ya está. Va a ser algo más. Muy bien, chicos, comento que también Lali festejó sus 28 años y en su casa... 28 años. Escucho a mucha gente que dice que Lali Espósito... Me parece que cuando fui a comer a tu casa, Bárbara, a San Martín... A tu casa no. A la casa que vivías antes con tu familia. Que dicen que Lali Espósito le ven cara de fiestera. Y yo para mí, lo digo a tu hermana. Sí, lo digo a tu hermana que tiene... Pero eso arreglarlo con mi hermana, no conmigo. Está bien. Pero igual, para mí Lali Espósito es una persona que es totalmente calma, que no tira ese perfil. En cambio, no sé, Ángela Torres tira otro perfil y Tienes Tuesel tira otro perfil. Ángela Torres para mí es la más alocada de todas, pero Tienes Tuesel debe ser más complicada. Y Lali Espósito, bueno, está en el medio. ¿Vos cómo la ves a Lali Espósito? No, yo la veo como que quiere mantener su vida privada. ¿Gauchita o no es gauchita? No, no la conozco. Yo la veo tranqui, no sé. A mí le veo que tiene calle, pero tampoco es... Yo la veo tranqui. Estamos todos en el mismo... Pero tiene, pero no, se desenvuelve. Es una piba común de barrio que está en los medios desde que es chica y creo que nunca ha perdido la humildad. Sí, tal cual. Y ahora con su nueva pareja que no quiere ser bastante público. Así que, bueno, bien, bastante reservada. Tenemos algo más de espectáculo. Sí, tenemos por último... Tierra, la gente. Tuvimos dos llamados telefónicos o tres. No sé cuántos tuvimos hoy. Pero dos, tres... Bueno, estamos bien. Estamos bien. Hola, Susana. Terminamos la liguilla de punto cero. Los lunes arranca cargador. Los domingos termina cargador. Y es así. Cada vez se extiende más. ¿Qué más tenemos de espectáculo? Bien, por otro lado, Leticia Siciliani, que es la hermana de Griselda Siciliani, abrió la ronda de showmatch de merengue. Hay un tema, porque la quieren para bailando el año que viene. Entonces empieza el tira floja entre Marcelo Tinelli y Leticia, que ya va a estar, que no va a estar, y que ya puso sus condiciones antes de empezar showmatch. Dijo que si me quieren en el bailando, tengo ciertas condiciones. La verdad que a Tinelli le gusta bastante el personaje que hace, Leticia. Ya que te metiste en el bailando, la verdad es algo que... Marcelo, por favor, dejá de hacer el programa grabado. No me excita más que lo haga grabado. Ya sé que yo soy un 4 de copas, pero igualmente, para vos soy un 4 de copas, ¿no? Pero, por favor, dejá de hacer el programa grabado, porque es algo que no me excita. Te fuiste a ver la NBA, ella me dio la data que estuviste viendo un partido de fútbol también. Sí, estuvo en el Cirque du Soleil en España. Perdón, partido de fútbol no, en un evento. En el show de México. Bueno, pero algo de fútbol había. Algo de fútbol había. Entonces, por favor, volvamos a estar en vivo. Ahora se viene en el duelo de cada... Van a duelo cada pareja y quedan entre las 16 y las 8 mejores. Es espectacular ese yeite que tiraste. Lo subimos a la historia del cargador. Me hace acordar mucho a mí y a mi mamá. Sí, por favor. Eddie, no tengo ni un cuarto de la plata que tiene ni un octavo que tiene este muchacho. Pero el trato familiar es bastante gracioso. Por suerte, Diego pudo ver cómo se maneja la empresa dentro de lo que es la empresa para poder entrenar. Lastimosamente no pudo venir Victoria, che, que la envité. No pudo venir. Capaz que debe tener algún problema personal conmigo que no pudo venir Victoria o no pudo haber venido porque haya tenido algo. Pero igual le mandamos un beso grande a Victoria, la co-conductora de dinero para todos. La queremos mucho y... Y conductora de clase B. Ah, ¿es conductora también? Sí, es conductora. Tiene su programa los viernes a las 5 de la tarde. Y ahí aprovecho para meter un chivo. Yo tengo una sección que es el Betty Informe en donde hago un análisis. ¿Hacés una sección en el programa de esta piba? Hago una sección, sí, hago un análisis sobre Betty la Fea. Ah, qué bueno. Bueno, un beso grande, obviamente, para Vicky. Viernes 5 de la tarde. Para piba, piba, dije piba, lo dije con respeto, por si acaso. Es que siempre con amor. No, por favor. Este programa es para todos, es siempre con mucho amor para todos. Los pueden seguir a ellos en ese programa. Y vamos a ir diciendo a las redes sociales de todos. El que quiera arrancar, acá es casi un hielo, ¿eh? En Facebook e Instagram nos encuentran como OctoberRoll con cada una sola R. Y después también nos pueden encontrar en octoboroll.com.ar para la página de noticias y los foros de discusión. Genial. Mis redes sociales son en Instagram y Facebook como Pablo Negroto con doble T. A ver ahí, Jun, ¿tenés algo en las redes sociales? La mía de mi viaje se llama Gira Suramérica, Suramérica con R. Gira Suramérica es por Facebook. Y también hay un grupo de Facebook para los que tienen el sueño de viajar en combi, se llama Viajeros en Combi. Y ahí andan un par que... Vamos a hacer una locura, un evento ahí en el Espacio Cultural esta semana. Toda la semana venir combis de Brasil. Vamos a parar cinco combis en la puerta de Moreno 335. Obviamente vamos a arreglar con el gobierno, con la policía, vamos a estar todo arreglado. Y vamos a hacer ahí a parar todo en la puerta. Una feria, un encuentro de combi, de viajeros, bueno, con música, con exposiciones de fotos y todo lo demás. De una, es un gusto estar de la verdad. Y por algo estamos juntos. ¿Sí? Luzmi, tus redes sociales... Perfecto, me pueden seguir en Instagram en arrobaluzmidai. Bueno, Luzmila Silva es la economista estrella de este programa y seguramente el año que viene te quiero conduciendo a algún programa. Ah, sí, esperemos. Yo con todo gusto. Genial, el año que viene en Cargador te quiero conduciendo a algún programa de más de 100 a la tarde para... Perfecto. Genial. Padrito, dijiste las redes. Bueno, arroba cargador producciones, arroba estilo guión bajo pandora punto ok. Gracias mi amor, te amo mucho, gracias el pay. Saludos a toda la gente de Punto Cero, los queremos mucho. Gracias por el espacio Diego González, te admiro y nos vemos cuando nos vemos.